Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Compañeras y compañeros, primero, informar. Informar y que las y los PRIistas de todo el país y desde Puebla tengan claro que ante todos los intentos que quieran hacer de doblar al PRI, de doblar a la coalición Banco México, decirles que no lo van a lograr. Ni nos doblamos, ni nos echamos para atrás. Estamos de frente, firmes, trabajando por el PRI y trabajando por México. Eso es lo que hoy demanda el partido. Firmeza, incongruencia, claridad y metas que tenemos que alcanzar. Por ello, ante el proceso electoral más violento en la historia de nuestro país, ante el proceso más complicado que tuvo que enfrentar el partido, porque las y los PRIistas, foganos y de México, no competimos contra un partido político. Competimos contra el aparato y el amaneaje institucional. Una elección de Estado, donde se metieron a fondo todos los programas sociales del aparato de gobierno. Pero aún así, las y los candidatos vistas y las y los candidatos de la coalición Banco México, dimos la cara, salimos adelante y decidimos su buena para que no siga destruyendo a México y a su distribución. Ese es el gran resultado que estuvimos en el proceso electoral. Gracias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.